Nuestro invitado de esta hora es el coronel Patricio Aro Ayerbe. Él es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, y le hemos pedido al coronel Aro que nos acompañe en atención a que esta institución de educación superior cumple ya 50 años, según se señala, reafirmando su compromiso académico con los servidores públicos, la sociedad y el Estado. Bienvenido coronel, gracias por estar aquí en la señal de nuestra emisora. Se ha insistido en algunas observaciones, en unos comentarios durante estos últimos tiempos, respecto a lo que ocurre con el IAEN y esta vinculación inicial, original con las Fuerzas Armadas, ahora que estamos atravesando un periodo turbulento, complejo, se dice que sería bueno retomar ese concepto. ¿Usted qué apreciación tiene al respecto? Buenas tardes, le escuchamos. Gracias, licenciado, buenas tardes, es un gusto estar con usted y con su audiencia. El Instituto de Altos Estudios Militares fue creado en el año mil novecientos setenta y dos por el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. Recordemos que en ese momento el general Rodríguez Lara tenía tres meses en el gobierno cuando inauguró este instituto, con la base y dos preceptos fundamentales, seguridad y desarrollo. Seguridad porque el Ecuador vivía una guerra fría con el Perú, nosotros en la frontera estaban posicionadas las unidades militares frente a frente y desarrollo porque había iniciado la 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 explotación y la época petrolera en el país. Entonces el Instituto Nacional, el Instituto de Altos Estudios Nacionales fundó con la idea primigenia de dar seguridad y desarrollo, es decir, administrar adecuadamente los recursos que ingresaban al país y de entregarlos a la parte de la seguridad bajo el eslogan de que sin seguridad no hay desarrollo. Entonces el instituto cumplió una gran tarea, una tarea fundamental, y esa tarea fundamental se vio revertida precisamente en la entrega de hombres y mujeres formadas al servicio de la patria, tomadores de decisiones con la finalidad de cumplir los objetivos nacionales permanentes que se llamaban en esa época, y si bien es cierto no dependían como usted lo ha afirmado de las fuerzas armadas, dependían del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional era un cuerpo colegiado presidido por el presidente de la república del que eran parte los ministros de estado representantes de cada uno de los frentes y también los mandos militares. Si bien es cierto el Instituto de Altos Estudios Nacionales como parte de cuatro elementos fundamentales que tenía el Consejo de Seguridad Nacional en ese entonces, la Defensa Civil, la Dirección Nacional de Defensa Civil, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Movilización, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, trabajó de la mano directa del Consejo de Seguridad Nacional, y digo si bien es cierto este instituto era dirigido por un oficial general de las fuerzas armadas. Ahora, coronel, ese concepto inicial que yo recuerdo que existía de lograr generar o provocar o producir, más bien dicho, personas que puedan atender las exigencias de una administración pública solvente, adecuada, ¿cree usted que se mantiene? Y otro elemento que tenía y que me parece que era interesante y era generar también una 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 relación entre civiles y militares para justamente fomentar una administración pública adecuada. Muchísimos colegas, muchos periodistas, yo recuerdo que asistían a las aulas del IAEN con ese propósito coronelado. Sí, en efecto, ese era el propósito, eran los dos propósitos primigenios, es decir, establecer una administración eficiente y honesta en el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, y también generar tomadores de decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos, como habíamos dicho. En efecto, muchos profesionales de diferentes áreas se integraban, y la gran mayoría de quienes cursaron los veintitrés cursos de seguridad y desarrollo que se desarrollaron hasta el desde mil novecientos setenta y dos hasta el año mil novecientos noventa y ocho realmente eran de alta capacidad y ese espíritu también se mantiene, aunque hoy la visión del Instituto de Altos Estudios Nacionales es la de formar servidores públicos, se ha descuidado ligeramente los términos de seguridad, aunque mantenemos una escuela de seguridad y defensa, y se la orientado hacia la administración pública, pero en los momentos de crisis que está viviendo el país, sobre todo en temas de seguridad, el señor presidente determinó como primera prioridad de su despacho que era la seguridad, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, teniendo también esa tarea de dar seguridad y desarrollo en un concepto primigenio, ha abrazado precisamente la formación y la investigación de funcionarios públicos en temas de seguridad del estado, entre otras que estamos desarrollando en con nuestra capacidad, nuestra experiencia de cincuenta años en docencia, en investigación, y en vinculación con la sociedad. Vinculación en la sociedad que se mantiene porque las relaciones entre civiles y militares es también una relación intensa al interior de el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hay muchos oficiales de Fuerzas Armadas que participan de nuestras maestrías y también dictamos una maestría específica para la Policía Nacional como parte de su curso de Estado Mayor. Ahora, coronel, el IAE es una es una entidad académica, autónoma, de posgrado, por favor. El Instituto de Altos Estudios Nacionales es la universidad de posgrado del Estado. Está sujeta a las mismas normas y especialmente al principio de autonomía universitaria que rigen a todas las universidades. Para ser autoridades o para ser profesores y decanos de esta universidad de posgrado del Estado, se rigen los mismos requisitos que para cualquier universidad. La única diferencia es la autoridad nominadora es el presidente de la república. Entonces, en los principios de autonomía, la dependencia del control y la supervisión de los organismos como el CES y el CACER son fundamentales también para el desarrollo de la actividad de educación superior del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es decir, nosotros estamos sujetos, como cualquier universidad, la única diferencia que nosotros tenemos es esta relación con el Estado. Atendemos las necesidades hoy de las cinco funciones del Estado bajo la égida del presidente de la república, que es la autoridad nominadora del rector. Perfecto, estamos conversando con Patricio Aro, es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Y qué carreras ofrece el IAEN? ¿Cuáles son los programas académicos que ustedes tienen? Por favor. Siendo un instituto de cuarto nivel, es decir, nosotros en este momento somos como universidad posgrado del Estado ofrecemos varias maestrías, varias maestrías en seis áreas específicas que caracterizan a nuestras escuelas. Esas escuelas son relaciones internacionales, prospectiva, seguridad y defensa, economía y popular y solidaria, gobierno, y también justicia y derecho. En esas áreas nosotros ofertamos varias maestrías. Ahora precisamente la próxima semana se inicia la primera convocatoria del año veinte veintidós a que asisten o asistirán quinientos estudiantes de entre hombres y mujeres del noventa por ciento de ellos funcionarios públicos y en esas doce maestrías relacionadas con estas escuelas estamos nosotros orientando los cursos de cuarto nivel y entregaremos los títulos de maestrías en ciencias del Estado con especialidad en una de las áreas de las doce maestrías que estamos ofertando. También estamos proyectando y ahí serán presentados las autoridades del caso para su aprobación un doctorado en ciencias del Estado. Esto es fundamental porque nosotros queremos decir que seremos la primera universidad en Latinoamérica que ofrece un doctorado en esta área del conocimiento. Las áreas específicas del Estado van a ser tratadas con profundidad en temas de docencia e investigación en este doctorado. Entonces desde allí serán funcionarios públicos con el más alto nivel académico con la finalidad de ponerse al servicio del Estado. Tendremos entonces seremos los pioneros en esta área del conocimiento con un doctorado en ciencias del Estado y también tendremos el monopolio en el país sobre esta área epistemológica. Es decir, las ciencias del Estado serán el fuerte del Instituto de Altos Estudios Nacionales. A coronel ahora que estamos conversando recuerdo que tuvimos igual una entrevista cuando usted asumió el rectorado hace algunos meses y yo le pregunté sobre las condiciones físicas de los edificios, de la estructura de funcionamiento del IAEN. ¿Cómo está aquello? Usted me hizo referencia a que algunos de los edificios estaban en condiciones complejas. Por favor. Sí, el campus, si lo podemos llamar así, de la Universidad del Estado del Instituto de Altos Estudios Nacionales, cuenta con dos edificios, un edificio académico y un edificio administrativo. El edificio académico tiene unas estructuras realmente que están en débiles y necesitan ser reforzadas. Nosotros en esto, en este tiempo, es decir, del del mes de enero acá, hemos hecho todo el esfuerzo necesario para poder obtener los recursos y administrarlos con la finalidad de que en las estructuras del edificio académico sean reforzadas y poder utilizarlo nuevamente. El Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene un un auditorio realmente que es uno de los mejores auditorios que pueden existir en la ciudad de Quito, pero también están con el riesgo de esa falencia en las estructuras, de esa debilidad en las estructuras, y ya en este mes de mayo inician los trabajos para reforzar las estructuras y esperamos que hasta el mes de diciembre vamos a reinaugurar nuevamente el edificio académico, es decir, las condiciones para profesores, para estudiantes deben ser de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la categoría que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales como universidad de posgrado del estado. Entonces, eh, abriendo, eh, o reforzando nuevamente la la estructura de de esta edificación, las condiciones de trabajo para nuestros profesores, que son en el setenta por ciento PHD graduados en diferentes universidades del país y del mundo, graduados en Europa y en los Estados Unidos, se darán las mejores condiciones para que esa actividad de docencia y de investigación en beneficio del estado ecuatoriano sean las mejores. Bien, vamos a concluir, y quizás, referir algo en torno a esta celebración, cincuenta años de existencia del IAEN, que han previsto, que han programado, coronel Aro. Gracias, eh, ya hemos venido realizando desde el mes de edad una serie de actividades académicas fundamentalmente, y el día jueves, eh, nosotros tendremos, este día jueves, tendremos una última actividad académica en la que participarán precisamente dos de los periodistas que usted había dicho. El Instituto de Altos Estudios Nacionales se desenvuelve y se identifican claramente tres etapas. La primera etapa, la dependencia del Consejo de Seguridad Nacional que habíamos hablado hasta el año mil novecientos noventa y ocho. A partir de mil novecientos noventa y ocho, el Congreso Nacional le otorga la calidad de instituto superior con eh atribuciones para entregar títulos de cuarto nivel, es decir, ya pasan a ser maestría, y en el año dos mil ocho se convierte en la universidad de posgrado del estado. Entonces, en este evento académico que será moderado por el licenciado Miguel Rivadeneira, diplomado del Instituto de Altos Estudios Nacionales en el curso de seguridad y defensa, eh, participarán con él, eh, eh, Pepe Camino, también periodista, graduado y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales en esta primera etapa, luego, eh, participará también, eh, el coronel, eh, Galo Cruz, que es eh, graduado en la segunda etapa, y también la profesora Mucayo, que eh, participará como eh, graduada y profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales en esta, en la tercera etapa. Luego de ese último evento, el día, eh, dieciocho de este mes, graduaremos a seiscientos estudiantes en maestría y especializaciones, que son los que han quedado rezagados por el tema de la pandemia, eh, destacando que ellos en todo momento, es decir, sus cursos, han sido a través de la virtualidad, no ha habido presencialidad, y ellos se graduan, eh, o han recibido, recibirán subtítulos en esta ceremonia. Y el día jueves, eh, veintiséis de mayo, eh, se realizará la sesión solemne por los cincuenta años en que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con su estandarte, será condecorado por los eh, presidentes de las diferentes funciones del estado, del presidente de la república, el presidente de la asamblea nacional, el presidente de la corte de justicia, el alcalde de Quito, y por la eh, por eh, asociación bolivariana, la academia bolivariana de América en el Ecuador. Entonces, eh, las funciones del estado condecorarán como reconocimiento al Instituto de Altos Estudios Nacionales por cincuenta años de vida al servicio del estado. Eso será en la sesión solemne que se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Perfecto, coronel, muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación y haber conversado con nuestra audiencia en torno a lo que significa y a la trayectoria del Instituto de Altos Estudios Nacionales.